El Nuestro se acabó y te arrependerás de haberle puesto fin a un año de amor. No he pegado ojo en toda la noche, desde que hace dos meses Irina dejó sus mallas, el tutú, su trapecio y el circo, Cristóbal Norten, para irse con la compañía de ballet ruso de Monte Carlo, he vagado como alma en pena y apenas he dormido. Me despierto mirando a su lado de la cama y me vuelvo loco al no ver los rayos del sol dibujando su piel de porcelana, sus honrosadas mejillas. He hecho de menos acariciar sus cabellos de avellana ondulados dibujando tirabuzones en la almohada. He pasado varios meses duros y penosos, pero desde que el lunes tomé la decisión de dejar la compañía circense de Cristóbal, Tengo nuevas energías y fuerzas. Imaginarme que en unos días podré encontrarme con ella es algo que de algún modo me rejuvenece. Ya son las seis de la mañana y se supone que a las siete y cuarto salíamos todos. No veo ningún otro marinero. Al parecer esta gente no es muy puntual. En la carta ponía muéredos del puerto. Malditos papeles. ¿Dónde los metí? Juraría que los había puesto aquí. Aquí estáis. ¡Qué susto llevan al cuerpo! Sí, según esto, este es el lugar. ¿Cómo me las arreglaré para librarme de la marina cuando llegue a Montecarlo? Después de todo, seré un fugitivo. Espero que Irina sepa apreciar el peligro de correr mi vida. Por estar a su lado. Por hacerla la mujer más feliz de este mundo. ¿Una carta de Irina? Parece despedida. Parece despedida. Te he de contar que mi contrato de bailarina con la compañía de baile de Montecarlo es gracias a mi familia. Creo que lo han hecho con el único fin de que siga mi matrimonio con el marqués. Pese a que yo no lo amo, tengo que continuar con la tradición de mi familia y, de alguna forma, agradecerles que me hayan conseguido ese puesto en la compañía de baile. Por último, decirte que lamento tener que contarte esto por carta, pero he sido una cobarde. Puse a sacar tanto abrigo de invierno porque imaginé que cuando lo encuentres ya tendrás otra chica a tu lado y no te sería difícil asimilar esto. En cuestión de cuatro meses me caso. Ya están ultimando todos los preparativos. Posdata, también decirte que eres el hombre más maravilloso de este mundo y que el amor que siento por ti no lo cambiaría ni mil monarcas. Te quiere tu bailarina Irina. ¿Por qué me ha estado ocultando todo esto? ¿Por qué me dijo a mí? ¿Por qué a mí, Irina? Todos mis sueños perdidos. Yo no soy un marinero. Moriré de pena. ¿Por qué a mí, Irina? ¿Por qué? Oye. 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 Oye.